Bueno, buenas tardes, bienvenidos aquí a nuestro Congreso de Hombres. Hoy somos una empresa muy grande. Yo vengo desde muy lejos a hacer hoy algo muy especial para ustedes. Hoy para ustedes voy a hacer una subasta. ¿Qué les parece? ¿Alguno de ustedes trataron de alguna subasta? Bueno, bueno, verán que es algo complicado a veces. A veces es algo muy sencillo. Pero hoy para este evento tenemos algo muy especial. ¿Qué les parece? ¿Ustedes han ido a subastas de cargos? ¿Ustedes posiblemente han ido a subastas, no sé, de alguna casa, a alguna subasta de cualquier congreso? Pero hoy para un congreso, ¿qué creen? Tenemos algo muy especial. Hemos hecho subastas por todo el mundo, como les he dicho. Pero hoy vamos a hacer una subasta de un alma. ¿Qué les parece? Voy a hacer cualquiera de ustedes, obviamente. Pero no, nosotros tenemos un protocolo, tenemos una lista bastante larga. Pero hoy tenemos a un invitado especial. Así que le damos la bienvenida a Alejandro, por favor, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bien, mira, como ya les dije aquí a los presentes, a los caballeros, hoy vamos a tener algo muy especial para ellos. Vamos a subastar una. Hoy le vamos a sacar algo de provecho. A eso que, ¿sabes quién, no? No, nunca lo he usado, además, no sé, ni sabía que existía. La bienvenida. Así es que, pues, si le puedo sacar un dinerito, ahorita con usted las cosas, yo le doy toda la atención a mí mismo, de mi trabajo. Apenas, Ángel, para los ratos en la casa y, pues, un poquito, ¿qué le doy? No, no, oye. ¿Algo de dinero? Un provechito, sí, pues. Le vamos a sacar un provecho sorprendente. Sí. Mira, que hemos tenido bastante, bastante público. Mira nada más. Yo creo que te vas a ir con un buen dinero. Esperamos, sí, sí, ojalá y haya buenos compradores. No, aquí hay compradores de lujo, eh. Mira nada más tus caballeros. Sí. Qué elegancia, caballeros. Sí. Oye, vamos a subastar esta alma. Pero dime, este, la vida espiritual, esa de la que no, pero, ¿vas a misa, vas a algún lado, así como que, ¿vienes esa alma de agua? No, la verdad, a misa, güey, porque la mujer me está dando mal. Vamos a misa. De vez en cuando, güey. Sinceramente, me quedo dormido. Me despierto, pero, pues, de repente, por ahí parece una figurista y, pues, ya, me echo un taquito de ojo y ya eso me mantiene despierto. Pero, sinceramente, la misa se pasa y yo dormido. Está dejando, mira nada más, es una alma nueva. Hoy les vamos a vender una alma nueva. ¿Qué les parece? Está de la forma, ¿sabes? De la forma que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. Pero, sin más, preámbulos, vamos a comenzar esta subasta, ¿qué te parece? Sí, sí, muy bien. Vamos a comenzar esta subasta. Esta subasta, vamos a empezar, digamos, nosotros tenemos una lista de evaluaciones aquí. Pero, para ustedes, vamos a comenzar con la subasta de esta alma en 9.000 dólares. ¿Qué les parece 9.000 dólares? ¿Hay alguien que aquí que ofrezca 9.000 dólares por esta alma? 9.000 dólares a la una. 9.000 dólares, caballero. Muchas gracias, caballero. Vamos, vamos, vamos. 9.500. 9.500 al caballero. 9.500. 10.000 dólares. Caballero, atrás. Muy bien, caballero, 10.000 dólares, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Quieres agarrar, hermano? Vamos, vamos. 10.500. ¿Qué les parece 10.500? 10.500 al caballero. Muchas gracias, caballero. Vamos a aumentar un poquito más. Caballero, 12.000 dólares. 12.000 dólares al caballero. Mira cuántas manos. Mira más. Vamos a seguir subiendo. 12.000 dólares. 12.000 dólares a la una. 12.000 dólares a las dos. Allá tenemos 12.000 dólares. Muy bien, ¿eh, caballero? ¿Qué te parece? ¿Más bien? ¿Eh? ¿Les subimos? Oye, oye. No esperaba que fuera tanto, pero sigue. 13.000 dólares, caballero. 13.000 dólares al caballero. 13.500. ¿Qué les parece 13.500? Caballero, muchas gracias, caballero. Vamos anotando. 20.000 dólares. Apúntale, apúntale. Vamos a hacer una oferta. 15.000 dólares. 15.000 dólares. Allá, caballero, 15.000 dólares. Mira nada más que tú. ¿Va aquí dando 15.000 dólares? ¿Algo que el uso? No. Hay alguien. ¿Habes ser un tonto link? No, no. Vamos a ver. 15.000 dólares a la una. ¿Hay alguien que ofrezca algo más que 15.000 dólares a la una? ¿Hay alguien que ofrezca algo más que 15.000 dólares a las dos? Nosotros damos más. ¿Qué pasó? No sé. ¿Se oiró? ¿Algo fuerte? Sí, sí, sí. No puede. No puede. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Si quieren que se lo diga, yo solo me caigo sin pueblo, en mi nombre no hay nada, cada cual me yo quiero. Si quieren que se lo diga, yo solo me quiero. ¡A ti bienvenido! 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 ¡No me gusta llevar a mi nada! ¡Ay, que la de mi que se muestra! ¡Muy por mucho! La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y he vuelto Hoy a llevarme ¡A ti bienvenido! Nomás el recuerdo queda Y he vuelto Hoy a llevarme ¡A ti bienvenido! 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 ¡Á te hatiники! Acabo de escuchar que ustedes tienen una oferta mucho mejor! ¡Cabajo! Oigan, pero, este, no los tengo por ningún lado, discúlpenme, este, vaya que no los hallé, pero, pero, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes somos? Este vato. ¡Nosotras somos los vicios! Así conocí yo. Yo quiero andar con ustedes, bien contentos, no me vi, no me vi cómo estaban, bien, bien servilotes, bien contentos. Yo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Mira, hay muchos tres, muchos problemas en la casa y en todos lados. A nosotros, se te vuelven a... ¿Eh? Con ese polvito. Con ese polvito. Ajá, vas a volar y sin desplagarte el suelo. ¿Eh? Se te vuelven a todos, ¿sí? Familia, hijos, trabajo, todo. Y digo, a ver, a ver, a ver, a ver. Se ve que es nuevo, carmán. Se ve que es nuevo. ¿Un alma nueva? ¿Eh? ¿Qué hago? Suspírenle hondo, mi compa. ¡Dale mierda! ¿Con una o las dos? De una en una. Oye, que no te vas más alto el techo. ¿A dónde vas? Mira, estamos en las abastas. Más aparte, le voy a dar otra cosita a mí. Con esto, va a meter goles sin pelotas o mí. ¿Eh? ¿Cómo ve? ¿De verdad? ¡Ah, güey! ¡Échale para mí iguales! ¡Échale para mí iguales! ¡Vaya, ya! ¡Vaya que no! Y lo bueno de todo esto, oye, tráigase. Y lo bueno de todo esto, esto lo puede encontrar cualquier parte. Todo esto, todas estas cosas, en las esquinas, en las escuelas, en los bares, en las discotecas. Que quieran. ¿Eh? Tirando barra nomás. Oye. Mira, me gusta todo lo que siento como Superman. Ya eres Superman, carmán. ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? ¿Qué va a mí? A ver. ¿Para que se sienta en la nube, mi compa? Yo nomás sumaba los faritos de mi abuelito. Ah, no. ¡Eso será para la riumas, carnal! ¿Qué te parece? Ah, cero es pues. Ah, no, cero es pues. Entonces, ¿qué te parece que le hubo una oferta que nos acaba de llegar? ¡No, yo quiero ser amigo de ellos! ¡Claro que ya eres nuestros amigos! ¡Por ya se conquistaron! ¿Qué te parece? ¿De qué te parece? Entonces, ¿de qué eres con esta oferta? Es todo lo que te ofrecemos nosotros. Tenemos. ¿Es loco? Tenemos forma. Tenemos naipes. ¡Hay carreras! ¡Se vinieron, señores! ¡O no se vinieron! ¡¿Qué hubo?! ¡Cierren las puertas, señores! ¡Ay, ojo! ¡Pura diversión! ¿Qué te parece? ¿Cerramos el trato con los caballeros? ¡Sí, sí, sí, sí! Entonces, nos admiramos de los 15 mil dólares y nos venimos tratando con el señor vicio. El señor vicio, ¿te quedas con los señores? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya eres de nosotros! ¡Nos quedamos ahí! ¡Ya te abrazamos! ¡Ya te atrapamos! Bueno, pero hay algo antes, no puedo extenderme tanto, mira nada más, un protocolo, señores. Y obviamente no puedo darlos así nada más. Yo tengo que preguntar algo obligadamente aquí a los caballeros, si hay alguien que ofrezca algo mucho mejor que los vicios aquí en el presente, aunque no creo. Todo ha llegado, no? Se entiende, se entiende. ¿Algo mucho mejor que los vicios a la una? ¿Hay alguien que ofrezca algo mucho mejor que los vicios a las dos? ¿Hay alguien que ofrezca algo mucho mejor que los vicios a las tres? ¡Está listo! ¡Yo ofrezco más! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Están tuvieras un gran��� starting... ¿Esta uno que más dice ahora? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Bienvenido caballero, como ya habrá escuchado, tenemos una subótica muy buena, pero discúlpeme que a usted tampoco lo tengo aquí en la lista. ¿Quién es usted? ¿No me conoces? Disculpe, no lo conocí. Yo soy una de las cosas más predeseadas en este mundo. Yo divido familias. Yo te tengo trabajando 50 horas a la semana para que me puedas tener. Yo soy el dinero. Señor, dinero, disculpe que no lo conocí. Bienvenido a la subasta. Como verá, hoy tenemos un alma y ya hay una oferta, pero ¿usted ofrece algo mejor? Bueno, yo te ofrezco la solución a todo lo que necesitas. ¿Con qué piensas que tú vas a poder tener todo eso? Ah, pues es cierto. Yo te lo puedo dar. ¿Todo eso? Todo eso y mucho más. ¿Te imaginas una casa en la playa? Yatas, autos, mujeres. ¿Aún hay más? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No creo que haya algo que puedas superarme fuerte. No, no, amigo. ¿Qué te parece? ¿Te vas conmigo? Oye, nos llevamos a él. Bueno, pero yo. ¿También te lo puedes llevar a él si quieres? Obviamente llevo algo. Oye, boltero, ¿tapó a ser mi propio suma? Está raro. Todo. Toda esta gente que está aquí pueden ser tus sirvientes. Pueden trabajar para ti. ¿Todos? Si no te gusta que esté el bigotón, lo rasuras tú mismo. Si hay un cambio por ahí, te pones pelo. Rápido. Conmigo, hay solución a todo. Todavía tiene solución. ¿Te quedas con esta oferta? Está haciendo casi un suma todo y lo que yo busco, señor. El señor Cineo aquí está presente. ¿Te gustaría quedarte con esta oferta? Cuidado por el trato. No, señor. Entonces cerramos el trato. Estoy emocionado. Uno de los mejores días. Entonces, ¿qué te parece? ¿Agarramos la oferta? Sí, sí. ¿Cerramos el trato? Sí, sí. Disculpe, pero hay un pequeño detalle. Yo tengo una serie de protocolos. Yo puedo pagar por eso también. Disculpe, pero yo estoy muy derecho. Bueno. Tengo que hacer una pregunta obligada. Miren nada más. Aquí ya llevamos 15 mil dólares. Llevamos los vicios. Señor dinero, yo tengo que hacer una pregunta obligada. Si hay alguien que ofrezca algo mucho mejor que el dinero, dígalo aún. ¿Hay alguien que ofrezca algo mucho mejor que el dinero a las dos? ¿Algo mucho mejor que el dinero a las dos? ¡Claro que yo ofrezco más! ¡Sátale! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Javier, bienvenido, disculpen mi lista, no lo tengo tampoco usted. Como verá tenemos una oferta muy buena el día de hoy. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Quién es usted, Javier? Permítame presentarme a mi querido amigo. Sí, sí. Yo soy ese que todo el mundo quiere tener. Yo soy el poder. Ándale, el poder. Tiene que hacerte una oferta. El que todo el mundo desea. Claro que sí. Yo soy ese. Y yo te vengo a ofrecer, mi querido amigo, todo eso que tú siempre has deseado. Todo eso que siempre has querido. Todo eso te lo puedo ofrecer yo. ¿Recuerdas estos dos? Los vicios. Claro. Y el dinero. Los dos juntos te los puedo ofrecer. Yo, Homero. Yo, Homero. Oye. Ja, 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 ja. Claro que sí. Ya encontré un mejor amigo. Sí. Dime algo. Sí. Tú dime solamente qué te gustaría tener. No me digas. No me digas. Yo lo sé. A ver. Dime algo. ¿Te gustaría ser famoso? Famoso. Pero famoso. No hablamos de un famosito así. Mundialmente. La persona más famosa de todo el mundo. A ver. Rápido. Bueno, ahí va. Pero más que eso. Más. No te preocupes. El que vas a ser, no hay otro como tú. A ver. ¿Qué te parece? Oye. Entonces, en todos los países, en los continentes, hasta la luna me van a conseguir. Déjame te pregunto otra cosa. A ver. ¿Te gustaría tener una isla desierta para ti solo? ¿Qué grande, la verdad? Solo los ricos y poderosos se pueden dar ese gusto. Sí. Oye, ¿te podría poner hasta mi mano? Claro. Donde te puedas relajar con dinero y con drogas. Ándale. ¿Qué te parece? Ja, ja, ja. Mira, paraíso. Yo te puedo dar todo eso también. ¿Qué te parece la oferta? ¿Te gustaría cerrar el trato y dejar los tratos? Permítame, caballero, que tengo más que ofrecer. Anda, caballero. Adelante. Déjeme ver a este hombre porque veo algo en sus ojos. ¡Lujuria! Ja, ja, ja. Mujeres, ¿verdad? Claro que sí. ¿Ya me puso rojo? Sí. Claro que sí. Sí. Yo te puedo ofrecer eso. Todas las que tú quieras. Las más hermosas mujeres. ¿Las mejores modelos? Baile caliente. Rumba. Todo lo que tú puedas desear. ¿Por qué? ¿Por qué quiero? Imagínate nada más. No hagas caso a nada de eso del matrimonio. Creo que ha habido por ahí alguien hablando. No hagas caso a nada de eso. No te preocupes. No te preocupes. Olvídate de eso. ¿Para qué? Sí, sí. Tus hijos, ni te acuerdes de ellos tampoco porque te van a estorbar. Sí. Claro que sí. Yo me merezco esa vida. Exactamente. Claro que sí. Quiero tener el dinero. Quiero tener los vicios. Claro que sí. Quiero tener esto. ¿Ah, eso no es así? Es lo que yo le ofrezco al caballero. Caballero, ¿qué te parece? Has subido bastante la oferta. En esta unidad es que casi ni vas a agarrar nada por esa alma. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Entonces, caballero, ¿te gustaría agarrar esta oferta? Sí, no creo que haya otra mejor. Ni yo tampoco. Tampoco. Pues fíjate que no creo tampoco, ¿eh? Porque ha subido desde 15, ya que 15 mil dólares era bastante. Te ha venido todo vicios, dinero, ahora el poder. Pero yo no puedo hacer un retrato, caballero, así nada más. Usted sabe que tenemos una serie de protocolos. ¿Pero de verdad cree que haya alguien más? Pues la verdad, en mis años de experiencia, no. Pero yo tengo que hacer una pregunta obligada para poder hacer un retrato. ¿Qué pregunta? Está bien. Voy a hacer la pregunta obligada. Si hay alguien que ofrezca algo mucho mejor que el poder a la una, ¿Hay alguien que ofrezca algo mucho mejor que el poder a las dos? ¿Hay alguien que ofrezca aquí algo mucho mejor que el poder a las tres? ¡Yo ofrezco más! ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 De las mejores, ¿eh? Buscando un buen comprador se llegó tu día de suerte ¡Claro! ¡Yo ofrezco más! ¡Mucho más! ¡Yo le ofrezco todo! ¡Claro! ¡Mira, ves todos estos aburridos que están aquí! ¡Ay, bolas de santurrones! ¡Ahí voy a cambiar con un retiro! ¡Sí, tú! ¡Yo te ofrezco mucho más! ¡Sí! ¡Sí, yo le ofrezco todo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Mira, la vida es muy aburrida! ¡Muy, muy aburrida! ¡Dale a tu cuerpo alegría, Macarena! ¡Dale suerte! ¡Dale cosas buenas! ¡Muy corta! ¿Ya no oíste lo que dijo la canción de los vicios? Hay que darle gusto al gusto ¿Te imaginas dándole gusto al gusto? ¿Qué te vas a llevar cuando te mueras, muchacho? ¡Cada! ¡Mucho! ¡Tierra, nada más! ¡Es lo único que te vas a llevar! ¡Sí! ¡Hay que dejar huella! ¡Hay que ser alguien! ¡Mira! Los vicios El dinero Y el poder ¿Te imaginas los tres juntitos? ¡El combo tres en uno como cuando vas a McDonald's! ¡Eh! ¡Sí! ¡Son los para ti, compadre! ¡Todo eso! ¡Todo eso y mucho más! ¡Mucho más! ¿Vienes familiares que ya fallecieron? ¡Ah! ¡Sí! ¡Mi mamá murió y no la pudiera ver! ¡Ah! ¡Qué caray! ¡Lo siento mucho! ¡Pero mira! ¡Yo te ofrezco conectarte con ella! ¡Tengo personas a mi servicio aquí en la tierra! ¡Ah! ¡Que te pueden conectar a través de la hechicería! ¡La brujería! ¡Poder es que muy pocas personas tienen aquí en este mundo! ¡Esos los doy yo, compadre! ¡No más yo! ¡Sí! 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 ¡Te puedes conectar con ellos! ¡Sí! ¡Puedes pisotear como te decía el poder! ¡A quien tú quieras! ¡Puedes hacer con tu vida lo que tú quieras! ¡Lo que tú quieras! ¡Lo que tú quieras! ¡A la hora que tú quieras! ¡Así quiero ser! ¡Claro! ¡Vive la vida loca, compadre! ¡Sí! ¡Yo quiero mi vida! ¡Sí! ¡La vida es bien cortita! ¡Sí! ¡Muy cortita! ¡Sí! ¡Yo quiero ser! ¡Sí! ¡Yo quiero ser! ¡Sí! 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 ¿Te gustaría? ¡Sí! ¡Yo te ofrezco la libertad! ¡En todo momento! ¡Claro! ¡Pero esa es la opción que yo te doy! ¡Tú decides! ¡Yo te ofrezco! ¡Y tú decides si aceptas! ¿Qué dices? ¡Todo esto y lo que tú me das! ¡Y el IVA! ¡El extra! ¡Que me parece eh! ¡Que lo has tenido todo! ¡De una persona ordinaria! ¡Te convertirás en una persona extraordinaria! ¿Qué te parece? Podría hasta... ¡Lizotear a los que no tienen nada! ¡Oh! ¡Claro! ¡Sí! 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 ¿Qué te parece? ¡Cerramos el trato! ¿Qué te parece eh? ¡Una oferta que en mis años de experiencia no hemos tenido muy seguido eh! ¡Yo pensé que fuera a llegar hasta aquí! ¡Oye! ¡Y pensaste que tú te vas a llevar cualquier cosa! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡Mira me quiere dar un pago! ¡Mira que yo soy la mejor opción eh! ¡Sí! ¡O te llevan nomás a los vicios! ¡Todo! 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 ¡Yo no te obligo! ¡Tú sabes que yo no te obligo! ¡Eso es decisión tuya! ¡Sí! ¿Qué te parece si hagamos el trato? ¡Sí! ¡Yo quiero todo! ¡Eso es lo que él me da todo! ¡Lo que él me está dando es la mejor oferta! ¡Sí! ¿Eso es lo que le ofrece a usted? ¡Claro! ¡Eso y mucho más que todavía no sabe! ¡Pero eso es una surprise! ¿Qué te parece eh? ¡Oye! ¡A mí me faltan las sorpresas! ¡Oye! ¡Esto va! ¡Va para arriba! ¡Sí! ¡Bastante! ¡Uy! ¿Y tú que pensaste que no te ibas a llevar mucho? ¡Oye! ¡Ya no lo digas! ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¡Nada por aquí! ¡Hacer trato con él! ¡Paya que él! ¿Entonces qué? ¿Senamos el trato? ¡Nos vamos con él! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero no puedo hacer trato así! ¡Usted ya está en algunos! ¡Nos entiendo! ¡Este tengo que hacer una pregunta a mi lado! ¿Si hay alguien que ofrezca algo mucho mejor que el Señor Satán aquí presente? ¿Hable ahora a la una? ¿Si hay alguien que ofrezca algo mucho mejor que el Señor Satán a las dos? ¿Si hay alguien que ofrezca algo mucho mejor que el Señor habla... El hecho de que no me veas no quiere decir que no exista. Porque yo soy el príncipe De la potestad del aire Vivo dentro de ti Conforme tú te comportas ¿Ok? ¡Ay, qué guachas! Y al rato lo vemos ¡Disfruta! ¡Ay, qué guachas! ¡Ay, donos! Hacer el puerto no calarlo Esto no es favorito que adelanto Ya no quiero que me da Y aparte que le lleno un consejito Que no se me caiga conmigo ¿Recuerdas al que defendió a Jay Simpson? Sí ¡Que tengo otro mejor! ¡Ay! ¡Muérenelo! ¡Muérenelo! ¡Tantos malos! ¡Ay, mi dinerito! ¡Mi dinerito! ¡Mira! ¡Me hace más falta de eso! ¡Sí! ¡Ah! Si alguien te va a hacer dos homing Ahí tengo mi mano ¿Sí? ¿Sabes qué? Me voy a llevar unos días de esos nomás Pa' lucirme Pa' traer los bailes La que no quiera bailar conmigo Me la trae Ah! ¡Mi amigo La que no wala en Colombia! ¡Ah! ¿Qué hace lo que huele a la...? ¡Uh! ¡aaah! ¡aaaah! ¿Qué es esto? Deja de darme un vaporcito porque... ¡ourness! ¡ourness! ¡aah! ¡aah! ¡unf demanderá! Me siento muy alterado. Es un mito que... Es que es difícil controlar todo esto en una. Mira, con esto se me olvida todo. Sí, sí. Amé más, amé más. Necesito más. Mira que los problemas siguen y siguen y siguen. Es un ratito lo que me está dorando esta cochinada. Un ratito, mamá. Yo quiero que dure más. Necesito algo más fuerte. Me estoy desesperando. Me estoy cayendo más. Necesito más. Dame más, hermanito. Dame más. ¿Ya no tienes más? Algo más fuerte. Poder. Poder. Algo más fuerte. ¿Dinero? Algo más fuerte. Necesito más. Ellos trabajan para mí. Yo soy el dueño de cosas. Ellos me lo acaban de decir. ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Joder! ¡Se acabó! ¿Qué les pasa? Yo necesito más Pero lo tienes todo Hemos hecho un muy buen trato Sí, pero Se acaba el efecto Yo he hecho un muy buen trato, ¿eh? Yo sé Habla con ellos No, mira que ese trato es tuyo Amigo, por favor Ayúdame con ellos Dame más ¡Joder! ¿Dónde estás tú? Ni tú hablar con él Él me prometió todo esto ¡Dinero, cómpralo! Ustedes me prometieron eso Amigo Por favor Necesito algo más fuerte Más, por favor, amigo Tú Llegame para comprar Eso ya no me sabía nada Lo que ustedes me ofrecieron Le curó muy poco el gusto No quede Como la canción Dame más Tú debes de traer algo Ándale ¡Joder! ¡Señor! ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Ya no quieren compartir conmigo? Ándale Me siento más Otra vez Dices que me den más No hay más Por favor No hay más ¡Por favor! No hay más Es mío Y no hay más ¡Tú lo prometiste! ¡Yo prometo muchas cosas! Yo te ofrecí Y tú aceptaste ¡Sí! ¡No! Agárralo Agárralo ¡No! ¿Qué está? ¡No! 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 ¡Cállate! Mi mejor arma Que yo tengo Todos los que son ignorantes Y no conocen a mi enemigo Bravo Bravo Sé que estoy haciendo buen trabajo Y ustedes me lo demuestran con sus actitudes Hola, ignorantes Ayúdenme Viven la vida como si no fueran a morir Y luego mueren Como si nunca hubieran vivido Tú me entregas a tus hijos Yo soy el que te hago presa de todo Te hago presa a través de la música Deprimente, corridos Música, heavy metal Es lo que escuchan tus hijos Porque me los has entregado a mí Tengo demonios Aquí en la tierra Que se mueven a la velocidad de la luz Llevando pensamientos de suicidio Nadie me quiere, todos me odian Mejor me cuelgo de un nacito Hasta que se cuelgan y se suicidan Ahí estoy yo Vengo por sus almas Tienes un tesoro y un trojeo que yo quiero Y voy a pelear con mi enemigo Hasta el final de los tiempos Tu alma No Eres ignorante Y no lo sabías No lo sabías No, libérate Ahí, ahí la voy Ahí se cae Tengo una familia ¿Qué creas? Tú la abandonaste Tú dejas a tus hijos solo Por un trabajo, por un dólar No, no, no El tiempo no regresa No lo puedes recuperar Tengo que... Soy cizaña Yo engaño Odio a mi enemigo y a su creación Soy el padre de la mentira Fui un ángel bello Y engañé a una tercera parte de ángeles Que son demonios y se mueven a la velocidad de la luz Pero tú no lo sabes Llevando pensamientos En el apocalipsis En el génesis fui una serpiente En el apocalipsis Soy un dragón Y tengo poder Yo no me manifiesto como un perro Con ojos rojos ¿Por qué? Porque no te me vas a acercar Tengo que usar estrategias Te hago presa de la pornografía Del alcohol Ay, esos católicos Ya cambié mi vida Y andas allá tomando Dando un ejemplo a tus hijos Y a la sociedad En maúces me caen gordos Ay, Jesucristo ha resucitado No ha resucitado Si resucitará cambiaría mi vida Se necesitan muchos Para seguir a mi enemigo Y tú no los tienes No los tienes Se te ha olvidado Que tienes familia Y que el príncipe De la potestad del aire Se encarga de educártelos Pero tienes un tiempo aquí Un tiempo que se va a terminar ¡Chasco! Que se van a llevar todos Cuando mueran Cuando miren Que una parte de ustedes Se desprende Que no ha muerto Y que pudiste cambiar tu vida Y no pudiste Y no quisiste Por cobarde Porque eres mío Porque he triunfado Y te he engañado Yo vine a matar A robar Y a destruir Soy ese león rugiente Buscando a quien devorar Y de todos los ignorantes Sus almas Me ha de llevar ¡Ajá! Y te salió un verso Sin esfuerzo ¡Uy! ¡Case soy yo! Cuando mires Estás en el lago de fuego Donde el fuego no Se apaga jamás Vas a decir hasta lo que dice Daniela Romo Que vengan los bomberos Que me estoy quemando ¡Fuego! ¡Fuego! Ahí va a ser el rechinar Y el crujir de dientes La ignorancia se ríe Crees que esto es un juego Pero me da coraje Que a esos sacerdotes comprometidos Me estén haciendo la guerra ¡Ah! Como los aborrezco Odio cuando le estás rezando A la Virgen María Porque ahí no me dejas Que me acerque Cuando estás a los pies Del Santísimo ¡No lo detesto! ¡No lo soporto! Tus oraciones son débiles Amigo Como tú Y como tú Escoria humana Tú me has entregado Tu vida Tú lo has entregado Tu vida Amigo Oh yo tengo una familia Mi esposa se quedaba llorando Cuando yo me iba Y mis hijos Callan a la puerta Y con sus lágrimas Y con sus lágrimas le decían Papi no te vayas Pero yo trabajaba con estos Y no respiraba sus lágrimas A ver a esas lágrimas Ella me decía Yo oro por ti No llores No llores No llores No llores No llores Desgraciados como yo Ya me está tocando No 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 Yo soy el que quito la vergüenza Para pecar Y no Eso la vergüenza Para que te sientas peor Porque me caes gordo Porque te odio Con odio Jarocho Eres la creación De mi enemigo No Te odio Calle Aguéntese Mi pobre Ahí mandaba de Un machito Ahí con mujeres Antes de morir Ella moró por mí Y quien ha escuchado Sus oraciones No Vienes conmigo En estos momentos Es tiempo De marcharte Tu alma Viene conmigo Un momento Nadie Me ha escuchado Mi oferta ¿Quién es? No Tú no No te acerques Detente Calladito No hables Es mucho lo que te ofrecí Auxilio Estaba bromeando Ayuda Estaba bromeando Tu padre Todo lo que te dice Quita esta desgracia De mí Ayúdame esta desgracia Gracias No 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 Por tus hijos No 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 manches No 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 Nadie Ha escuchado Mi oferta No Yo soy Jesús Yo soy El hijo De Dios Yo ya he pagado por esta alma yo derramé hasta la última gota por esta alma, por amor a Él yo resucité por amor a Él ustedes no tienen poder sobre mí no hay vicio que tenga poder sobre mí yo soy el Rey de Reyes el Señor de señores tú eres el padre de la mentira yo soy la verdad tú eres la oscuridad yo soy la luz no me lo recuerdes yo soy el pan bajado del cielo soy el buen cordero y el buen cordero da la vida por sus ovejas te ofrezco perdón de pecados no lo escuches no importa en donde hayas estado no lo escuches no importa que tan grande sea tu pecado no te arrepientas no te arrepientas no te arrepientas te ofrezco rodearte de ángeles te ofrezco te ofrezco estar contigo hasta el fin del mundo no te arrepientas ofrezco caminar contigo por las praderas por caminos empedrados ofrezco cruzar los ríos contigo no lo hagas ofrezco llevarme tus cargas tus tristezas tus penas orezco levantarte de donde estás siempre y cuando tú lo aceptes y creas en mí que tú creas que yo soy tu salvador que yo soy tu señor que ninguno de ellos tiene poder sobre mí que ninguno de ellos es más que yo no lo dejes entrar no abras tu corazón así vienes ¿por qué? pero tú tienes miedo a ser fuerte yo soy tu señor tengo el poder de darte un corazón nuevo tengo el poder de sanar tus heridas tengo el poder de darte una vida nueva si tú así lo quieres señor ayúdame por favor yo nunca te abandonaré jamás te dejaré en verdad les digo si están conmigo nuevas criaturas serán desde hoy comienza una nueva aventura ¡Gracias!